El otro día nos fuimos de paseo con toda la familia Y como habían sardinas de buen tamaño Decidimos revisar con mi papá Y encontramos que habían bancos de 15, 10 bocachicos, bocachicos grandes Entonces empezamos a revisar y a revisar y a revisar Con el arpón y con las cámaras a ver que podíamos encontrar Y después de tanto buscar y de tanto buscar Encontramos por fin unas cachamas de buen tamaño Aquí está la foto Y si usted no cree que esas sean cachamas verdaderas verdaderas Es porque le faltan muchos años de pesca